Ahora sí, ahora sí se viene el show, el show de la música alemana, por supuesto, para ustedes. Música totalmente alemana del grupo Fuego, Fuego y Pasión para ustedes. Música Vamos, 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 que no es un velorio, che, vamos. Música Música Vamos, a bailar, a bailar, a bailar. Bueno, buenas noches a toda la gente presente, de a poquito vamos agarrando ritmo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú mira qué hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Una mola fregando y tú solo mirando Si tú dices quererme, si tú dices amarme ¿Por qué entonces tus ojos ya no quieres mirarme? Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Una mola fregando y tú solo mirando Y tú mira si tú dices, sigue, 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 no sigue ¡Eva! ¡Dale, Javi! Señora María Valencia, tenga cuidado Que el loco de tal Jorjito te está mintiendo Me dice a cada ratito que va al mercado Y no quiero que él ya juegue con sus sentimientos Todo día en la casa, te viste un mar y sol Me decía bajito, tú eres mi vida, tú eres mi amor El otro día en la playa, la he visto tomando sol Y le decía bajito, tú eres mi vida, tú eres mi amor ¿Cómo dice? Y seguro que tiene un amorcito El otro está clarito como el agua Y seguro que tiene un amorcito El otro está clarito como el agua Y seguro que tiene un bomboncito El otro está clarito como el agua Para la gente de La Plata que se vino también, che ¡Vamos todos allá! La chica Florencio Varela Señora María Valencia, tenga cuidado Que el loco de 9 de julio le está mintiendo Que dice cada ratito, que dice cada ratito que toca el teclado Pero yo no quiero que quema su sentimiento El otro día en la playa, la he visto con mar y sol Y le decía bajito, tú eres mi vida, soy caracol El otro día en la playa, la he visto tomando sol Y le decía bajito, tú eres mi vida, tú eres mi amor Y seguro que tiene un amorcito El otro está clarito como el agua Y seguro que tiene un bomboncito El otro está clarito como el agua Y seguro que tiene un carocito El otro está clarito como el agua Y seguro que tiene un bomboncito El otro está clarito como el agua Y la guitarra, y la guitarra, y la guitarra, y la guitarra Como dice Lucas ¡Hueva! Sigue, 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 sigue Arriba, 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 arriba Vivi, me traes una vuelta La guitarra como la mujer, si no la toca no suena La guitarra le toca las cuerdas y a la mujer le tocaré las piernas La guitarra como la mujer, si no la toca no suena A la guitarra le toca las cuerdas y a la mujer le tocaré las piernas La guitarra tocale, tocale la cuerda a la mujer, tocale, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la cuerda a la mujer, tocale, tocale la pierna ¡Esta! ¡Dale Karina, dale Karina! ¡Que no se te enfríe el cuerpo! Parece víbora de zoológico bajo alcohol, no más Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y dos mujeres A la guitarra le toca un ratito y a la mujer y a otra mujer No toco ni mierda tal vez Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer La guitarra le toca un ratito y a la mujer y a la mujer Otro ratito también o menos La guitarra tocale, tocale la cuerda a la mujer, tocale, tocale la pierna Oye mi neira le hablaron mal de mi, le hablaron mal de mi y la pobreza asustó Ella sabía que yo era un angelito que no mato ni mosquitos Pero él se confundió Ha dicho que soy un vago atorrante, un loco divagante borracho por demás Salgo de noche, no pierdo ningún baile, tengo siete mujeres y muchas cosas más Porque yo soy Porque yo soy como ya lo ven Un angelito, un angelito Me voy al baile y tomo un verde Un angelito, un angelito Me voy al baile y tomo un verde Un angelito, un angelito No tengo vicio No tengo vicio Nadie me cree ¡Qué lindo! Así sojito Y cachete con cachete ¿Cómo dice Luca? Si baila cachete con cachete Pechito con pichito Ombligo con ombligo Así le voy a juntar conmigo Baila contigo, sí, sí, por motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Y juntamos los amigos Bailando así se siente divertido Bailando así se siente de los luchos Bailando cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos juntan, juntan todos los seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello Lo de ella, con lo de yo Lo tuyo, con lo mío Con ritmo, lo movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello Lo de ella, con lo de yo Lo tuyo, con lo mío Con ritmo, lo movemos Y baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos el ombligo, juntamos el ombligo Bailando así se siente divertido, bailando así se siente de lo lindo Juntamos cachete con cachete, movemos el ombligo con ombligo Juntamos el ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos los seguidos Y qué tal si salimos todos a bailar, y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de esta, con lo de yo, lo tuyo, con lo mío, con el mismo, lo movemos Y qué tal si salimos todos a bailar, y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de esta, con lo de yo, lo tuyo, con lo mío, con el mismo, lo movemos Bien bailado che, fuertes los aplausos para ustedes Hay que calor che Gente, la verdad que estamos más que felices con toda esa organización de las fiestas de la cerveza Enseguida ya se viene el 9 de julio, nosotros vamos a hacer una tandita nomás Se viene el 9 de julio, y cerramos nosotros la noche ¿Qué pasó? Vení, 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 vení A ver, a ver, ahora sí las señoras que están ahí se quedan ahí porque Se viene algo lindo Aparte de yo, algo más lindo Para que Vivi no ve el escalón acá A ver, a todas las chicas que están ahí para la elección de Reina Le vamos a pedir, por favor, que se acomoden acá en el centro El caipira, me parece, ¿no? O ese, ese barril ahí La mezcla, me parece Ay, sí, lo pasaste rico, no sé si quedame con el caipira o con la cerveza Sí, me tomé todo, y yo tenía que probar, si no, ¿qué le doy a la gente? Bueno, seguimos a todas las chicas, entonces, en el medio Que ahora voy a buscar, y las voy a ir nombrando, y los rey también Y ustedes van a tocarse algo, me imagino, que va a tocar Ahí está, muy bien Bueno, gente, mientras que Vivi va preparando todas las chicas presentes Para la elección de Reina, de la fiesta de la cerveza Obviamente que la Reina va a tener su beneficio Obvio La que sale reina y el que sale rey va a tener su beneficio Durante esos eventos que se vengan organizando ¡Vamos! El Yaguray de Mario No quiso arrancar, no quiso arrancar, no quiso arrancar ¡Vamos! El Yaguray de Mario No quiso arrancar, no quiso arrancar ¿Por qué? ¡Vamos y empujamos! El Yaguray de Mario No quiso arrancar, no quiso arrancar El Yaguray de Mario El Yaguray de Mario No quiso arrancar, no quiso arrancar El Yaguray de Mario El Yaguray de Mario No quiso arrancar, no quiso arrancar Ay, va, 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 va Ahí va queriendo Ahí va queriendo ¡Esa! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Joder! ¡Así va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Eh! ¡Esa! ¡A la pista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juega! ¡Juega! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, José! Así baila, así baila, vamos Cari, vamos Cari Cari, vamos Cari Cari, vamos Cari Cari, vamos Cari Dale José, dale José A mí me gustó José A mí me gustó José Bien bailado Oye mujer A ver atender a las mujeres Ya se han anotado en esta lista, pinche cabruna Tatiana García ¿Dónde está Tatiana García? Levante la mano Tatiana García, ¿dónde está? Yo veo, ¿cómo que no? No, no veo Tatiana García que se acerque, que se acerque acá al escenario Acá enfrente, no arriba, acá enfrente Seguí, tomá, 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 tomá Seguí, ya tanto que no se le gustó, tomá Sí, no entiendo la letra, yo por eso estoy paseando Ella no entiende la letra y yo no tengo lente De 10 andamos entonces, a ver, pará Oriana ¿Quién dice acá? Geralda, pues, eh Iralda, es Geralda Allá está, mirá, allá levantó la mano Esa mismo, la que está ahí, venga para acá Acérquense, acérquense acá enfrente del escenario Milena Ortiz También que se acerque, que se acerque Mari, ¿y vos? ¿Qué pasó? Oh, no Ay, ahora los muchachos Tienen que vestirse de mujer, muchachos No viene nadie Brian, qué raro Toledo, ¿a dónde está? Qué raro, qué raro Qué raro, siempre hay un Brian, eh Rafael, ah, bueno, pará Rafael Toledo ¿Dónde está? Los Toledos, llamás Y acá tarcharon, ¿no era Juan? ¿Qué es? Te regalo ese apellido, ¿no? Mamá Juan, puede ser Juan, vení Juan, no, pero está tachado No, don Niki, no, don Niki A ver, Juan, ¿cómo es tu apellido, Juan? Pero, ¿vos sos Juan o no sos Juan? Ah, porque dice, Juan al lado está tachado Por eso, Juan tachado, vení para acá Bueno, vamos a hacer Ahora vamos a tener que elegir El rey y la reina de la fiesta de la cerveza Alá, que se pone No, no, le corté Hacerle pasar acá para arriba Vengan acá arriba al escenario Todo Venga, venga La tengan vergüenza, sí La persona que está de jurado ¿Está presente todavía o no? ¿No? ¿No está? ¿Quién era? Andrea Domínguez, ¿a dónde estás? Te gusta esa cosa, ¿no? Viene José el Alemán Fuertes los aplausos Para los organizadores Que están vestidos al estilo Alemán, me nos animaron ¿Quién, quién? Guadalupe, Sancha, ¿dónde estás? Guadalupe ¿Sos vos? Viene Guadalupe Los reyes Dejen de comer la uña Que van a ganar pobote Bueno ¿Estamos? ¿Nadie más quiere participar? Que levante la mano Javier ¿Vos? ¿Vos querés participar? Belín ¿La reina de los infantiles De la cita en la pared? Laura Te extraño tanto ¿Dónde está Laura? ¿Laura cuánto? Fester Laura Fester Y Claudio Toledo ¿Carlo? ¿Carlo? ¿Lauro? ¿Dónde está, Che? Federico Cabrera Me dicen acá Nicolás Nicolás Cabrera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Bueno ¡Listo! Ahora vamos a hacer por por elección de qué, de aplauso Vamos a aplauso, ¿no? De aplauso, ¿le parece bien a ustedes? ¿A ustedes, señor, le parece bien? Ah, pensé que estaba medio emburrado No va a dormir afuera hace frío, la señora le tiene lástima, ¿no? Quédese tranquilo, yo duermo en la camioneta tengo una frazada Bueno Manejale vos, porque la última vez me quedé ronco ¿Aplauso para fulano? ¿Lo hacemos por aplauso, entonces? ¿O alguien quiere venir de jurado? No tiene que ser pariente Nada de eso ¡Negativo usted! Aplauso, aplauso, hacemos por aplauso Si no, viene el primo, la hermana, la mami, el tío Si no, güey Hacemos la chica primero Porque la chica que salga reina tiene que elegir a su rey Hacemos así Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Vos también? ¿No? Y seis Vamos entonces con el primer aplauso para la... A ver la número uno Un paso adelante Aplauso para la número uno Aplauso para la número dos Paso adelante Aplauso para la número tres Aplauso para la número cuatro Aplauso para la número cinco Ahí está, tenemos la número seis Aplauso para la princesa infatil ¿Qué le parece? O sea que ya ganó Tenemos la princesa de la cerveza ¡La princesa de la cerveza ya! Hermosa la princesa de la cerveza Hermosa ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Última ronda Uno, dos, tres ¿Y ahí? ¿Otra vez lo mismo? Sopa otra vez ¡Vamos! ¡La número uno! ¡Chata! ¡La número dos! ¡Chata! ¡La número tres! ¡La número cuatro! ¡La número cinco! ¡Ahí está! ¡La número tres y cuatro! ¡Adelante! A las otras Gracias, chicas Gracias, gracias Ahora sí Ahora sí Ahora sí Quedamos una y dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, José? ¿Ustedes le ven a la futura reina? ¿No ven? ¡Cómplense un anteojo! A ver esta luz Allá ¡Ale, Juan! ¡Ale, Juan! ¡Genial! A ver ahora Ahora sí ¡Ay! El paquillaje corrido Todo Pongan, por favor ¿Cómo se llama? Filtro, filtro Activen el filtro Ahora sí, vamos La número uno ¡La número dos! ¡Ale, Juan! ¡Vamos otra vez! ¡La número uno! ¡Ale, Juan! ¡Ale, Juan! Es todo o nada ¡La número dos! Y ahora No, vos te quedás ahí Que todavía no Ahí te quedás Reina y princesa Y princesita Ahí está entonces Tenemos ¡A la reina de la cereza! ¡A la princesa de la cereza! ¡Y a la princesita! A ver Me complicaron igual, ¿eh? ¡A la princesa! ¡A la princesa! ¡A la princesa! Ahora sí. Bueno, me complicaron, ¿eh? Adelante. Las tres. Ahora sí, son tres. A ver, los muchachos, se paran acá para que le vea el público. Igual el público no los va a elegir. Nuestra reina y nuestra princesa van a elegir a su rey. Sí, ustedes tres van a elegir. Vos tenés que elegir a tu rey. Te conviene elegir bien porque va a tomar lazo. No pasa nada. A ver, la reina, ¿quién elige? Un paso adelante. Ahí tenemos el rey de la cerveza. Gracias por participar. A José, que traiga los premios. ¿A ver, José? Para la reina y para el rey, durante un año, tienen la entrada gratis. ¿Vos también? ¿Vos también? Bueno, vos, ya está. Suspenden el baile y organizan igual. Ahora, pasen a la cantina y elijan lo que quieran. ¿Te bajas a tomar todo? No salió caro la reina, ¿eh? Quiere tomar todo, dijo. Y gracias a todos. Y gracias, chicas. Pasen por su premio. Dale. Gracias. 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 Gracias.